Un ámbito de su roja a la noche y un bosque de calones y secadas Ayuntamiento de la mañana, en el cielo de la postacha Hay un sabor con la vida y el panas Es que vas, es que vas, es que vas por la roca cerrada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con la voluntad y el hilo muerto y los pies van de mí Y hoy el melancólico, así En nuestra cama de la luna Y en la raza que sueña tortuga Ay, 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 toma este marx, este marx, este marx de quebrada sin duda Este marx, 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 este marx ¡Gracias!